Xi Jinping siendo un dictador. A ver si don David nos puede compartir estas imágenes que están dando la vuelta al mundo. Fíjese, este encuentro entre el presidente Xi Jinping y el presidente López Obrador se dio ya desde hace algún tiempo. Se dio el miércoles por la tarde noche, se da ese encuentro. En ese encuentro se determina que se restablecen las relaciones, al menos en la comunicación militar entre los Estados Unidos y China. Y después de esta reunión hubo varias preguntas. Desafortunadamente no pusieron la pregunta completa de la joven corresponsal que le hace estos planteamientos a Joe Biden, pero le pregunta primero sobre un cese al fuego y él le dice no, 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 no voy a hacer ningún cese al fuego, ni me voy a expresar sobre eso ni me lo preguntes. Oiga, y le va a seguir llamando dictador a Xi Jinping. Y esto es lo que contesta el presidente Biden. O sea que sí, según él, es lo más ridículo del mundo. Esto estamos instalando en estos momentos para el presidente Biden, como está en un país comunista, bueno, pues es un dictador. Sin embargo, pues efectivamente no es un país comunista ya. China es una economía mixta, pero ya desde hace muchos años es una realidad, mi querido Manuel. Y mientras hacía estos comentarios, el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien se ha enfrentado a muchísimas problemáticas, a incluso el cuestionamiento de manifestantes en vivo y en directo, hacía estas caras. Vamos a ver y escuchar. Señor presidente, después de hoy, todavía se ha referido al presidente Xi como un dictador. Este es un termo que usaste antes de este año. Bueno, él es. Yo creo que él es un dictador en el sentido de que él es el hombre que ha ido a este país, que es un país comunista, 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 que es un país comunista muy diferente de nosotros. ¿Qué opinas, qué onda, Manuel? Comencemos con eso. Hay mucho de qué hablar. Nos estamos instalando aquí. Si nos quiere ver, estamos enfrente del Moscone Center West, justo entre la calle 4 y Howard. Va a estar difícil que nos encuentre, pero mire, Rodé, váyase por las calles aledañas y llega. Aquí nos vemos. Manuel, te escuchamos. No, realmente ya lo de Biden, ya no, como dicen por ahí, este perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? O sea, Blinken también, un sionista que corrió a Israel cuando empezaron esta masacre, este genocidio que tú y yo hemos condenado, Toño, en Palestina. Este corrió a abrazar al asesino y genocida Netanyahu. Bueno, hasta un hasta un inepto, ¿no? Como Blinken sabe que. Que la boca de Biden, fíjate, tiene serios problemas cognitivos, el señor. Hay una foto de la reunión, como bien señalas tú, de este miércoles de Biden y Chi, donde Biden está. Esa cosa que hacen las personas, pues ya con algún problema, ¿no? De edad en su capacidad cognitiva, ¿no? Está volteando para otro lado confuso. Y este, y pues Xi Jinping, digo, pues qué hace, ¿no? Nomás con cara así seria, esperando a que Biden voltee a darle la mano para la foto, ¿no? Este, pero lo poco que le queda de capacidad a Biden le queda para, pues para ser el racista que siempre ha sido, ¿no? El, 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 el extremista, diría yo. Recordemos que él es parte de, pues ya de una vieja escuela de los demócratas. Tú vas a estar más centrado de, de, de eso que yo, Toño, que pues colaboraron, este, hombro con hombro con los segregacionistas, ¿no? Este señor, eh, hasta el momento ha señalado que fue gran amigo del, de este senador racista, Strum, Strum Wood. Que era de esos señores que se negaban a la integración hasta de los autobuses escolares. Imagínate, Toñito, no crean que fueran personas afro y latinas junto a los güeros en el, en la educación ni en los camiones, ¿no? O sea, entonces, eso es Joe Biden, eso es Joe Biden, o sea, no va a cambiar Joe Biden. Ahora, si ustedes, por ahí, alguien de aquí del público, lo leyó en redes sociales, porque en medio no lo ponen, el discurso que dio, o el informe que dio, o la minuta que dio Xi Jinping y su equipo de su reunión, de la reunión de dos, tres horas que tuvo con Biden, Xi Jinping dio una salida digna a Estados Unidos para resolver cualquier conflicto, que era, cada país tiene su sistema, como bien dices tú, Toño, China no es un país comunista, porque para empezar, no podría ser un país comunista, porque antes del comunismo hay una etapa intermedia que se llama socialismo. Y apenas se acerca China a la primera etapa de muchas que tiene el socialismo, o sea, ellos le dicen socialismo con características chinas. Ahora, no lo digo, no, no, por falta de tiempo, no por falta de gusto, Toño, pues no vamos a hablar aquí horas de, de qué es bueno o malo del, del, del socialismo con características chinas. Lo bueno yo puedo decir es que, y aquí nos dicen en el chat, no, digan la verdad, ustedes no viven San Francisco. Lo acaba de decir Toño y lo acabo de decir yo. San Francisco es un infierno de desigualdad. Es un infierno donde la gente se muere en la calle de fentanilo, que no viene de China y México, como dicen estos señores, sino que viene de Canadá y de la India y del propio Estados Unidos, Indonesia, lugares donde crean precursores, no solo son China y México. Digo, y donde pues la gente incluso con trabajo, pues tiene que dormir en su carro o en casas de campaña. Pues eso, eso Toño y yo lo sabemos. Además, Toño está más horas, como se dice popularmente, más horas nalga que yo creo frente a una computadora. Y él y yo vemos este horrible proceso de desigualdad que ha ocurrido en Estados Unidos. Pero qué ha hecho China y qué ha hecho Xi Jinping? Pues han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Y eso no lo digo yo. Esas son cifras avaladas por organismos internacionales, no? Entonces, si tú me dices este qué qué modelo está funcionando más ahorita en neoliberal que fuera representado por Biden y por Trump y por Obama y por Bush, etcétera, etcétera, o el modelo chino, pues yo creo que la respuesta es obvia, Toño. Entonces, este y por cierto, no sé si lo comentaron ayer porque han andado del tingo al tango y del tingo y del lingo y lingo, como se dice popularmente, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le extendió una visita en lo que va a ser ya su último año de gobierno dos mil veinticuatro a Xi Jinping, que por cierto, Xi Jinping señaló que hace diez años cuando estaba Peñita, su presidente favorito Toño, no te es el sarcasmo, dijo que se quedó impresionado por la calidez humana y por la cultura y la historia de México. Entonces, o sea, fíjate la diferencia entre las relaciones entre los dos países. Con Estados Unidos, confrontación, es un dictador. Bueno, pero yo no sé por qué no le dice Biden dictador a Netanyahu. Digo, digo, ustedes pueden buscar y Netanyahu en 1996 ya era primer ministro de Israel y con algunos interrudios, o sea, ya van treinta años, tres décadas. Bueno, cuatro, porque empezamos a finales de los noventa, el transcurso de cuatro décadas. Y en China, donde sí hay elecciones con coaliciones, no es partido único, sino es una coalición de partidos. Y la gente si elige representantes desde los barrios, o sea, a nivel barrial para arriba, es una dictadura. O sea, son cosas que uno, uno no sé, digo, sí se explica, pero no sé uno tragar tal cual como son. Otro ejemplo, esta señora Ángela Merkel, la arquitecta de la destrucción de la economía alemana, duró, ¿cuánto duró Toño? Como quince y seis años en el poder. Nadie le dijo dictadura, ¿no? Esas son muchas cosas que podemos seguir aquí platicando, querido amigo, y te escucho. Mira, están pasando varias camionetas y está sonando con mucha fuerza. Voy a ver si puedo hacer un poco más para que el público con sentido de sin censura pueda tener una mejor imagen, un acercamiento más y pueda ver que efectivamente estamos aquí en el Mosconi Center West, aquí a mis espaldas. Estábamos también intentando establecer la comunicación con los audífonos. ¿Por qué sabe por qué no entra? De todos modos, yo te escucho bien, tú me escuchas bien, escuchamos bien a todos aquí, definitivamente. Y esto que nos mencionas, Manuel, es muy cierto, ¿no? Hay una cantidad impresionante de cinismos, hipocresías, pues en este tipo de personajes, incluso históricos internacionales, y efectivamente, ¿no? Yo creo que lo que se consolida en estos momentos es el liderazgo regional y hasta mundial del presidente López Obrador, mientras evidentemente hay una problemática clara y gruesa con lo que es la relación entre Estados Unidos y otros países, además de que está perdiendo muchísimo apoyo el presidente Biden. El presidente López Obrador queda frente a los líderes del mundo como un presidente, pues, con mucha fuerza, con mucho liderazgo. El presidente López Obrador queda frente a los líderes del mundo como un presidente, pues,